Estamos aquí con una personalidad de la lucha, una leyenda de la lucha mexicana. Platícanos un poquito, Tinieblas, ¿qué es la lucha mexicana hoy en día? ¿Qué ha sido años en esto? Bueno, mira, la intención de esta gran, magna función que va a ser el 12 de noviembre en el Palacio de los Deportes, se trata de que la gente conozca la verdadera lucha libre mexicana. La verdad que ya nos dejemos de tantas cosas que se ven en el ring, de los sillazos, los costazos, y cosas que están prohibidas, ¿no? La gente quiere ver lo que es lucha libre. Se ha considerado y se sabe que la mejor lucha es la mexicana. Pues ahorita ya vamos a empezar a hacer todo eso. Con todas las leyendas que se presentaron ahorita, van a estar luchando ese día. Creo que la gente va a salir ganando referente a eso. Otra cosa que se me viene en mente, ¿verdad? De Gorjovitzky. Gorjovitzky fue para mí un gran luchador. Yo nunca luché con él porque no era, no llegué al tiempo cuando él luchaba. Cuando yo llegué a luchar, el señor pertenecía a la comisión de lucha. Y una ocasión me dijo, él me dice, oye, pero tú por qué usas máscara? Y después, porque, pues es que así es, soy tiniebla. Pero es que tú no necesitas máscara, tú estás muy bien. Digo, señor, pero mi personaje también está muy bien. Entonces, a mí me dio una sensación de que era un hombre que sabía quién podía usar máscara y quién no. Y ya después lo llegué a ver en su restaurante que tenía, Rincón Gaucho. Después lo llegué a ver en otro lugar, en el teatro. Creo que él se salió en un momento dado, en que él empezó a hacer cine con Tintán y fue llamado para hacer otras películas, fue llamado para hacer teatro. Salió un magnífico actor el señor. Para mí es una muestra de superación, un hombre muy culto. Y así como él, dentro de nuestro gremio de luchadores hay gente muy culta también. La imagen de los luchadores, usted que lo habla, unos son con máscara, otros sin máscara. ¿Y por qué tantos con máscara? ¿Por qué tantos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la...? Mira, la cuestión es esta. Cuando alguien quiere ser luchador, todos sueñan con ser un enmascarado. Los niños quieren ser luchadores y ellos empiezan a hacer sus dibujos. Ya no niños, ya un poco ya más grandes, que tienen unos 18, 19, 20 años, empiezan a dibujar sus máscaras y se las aceptan cuando ellos pasan el examen de lucha libre. ¿Y con qué nombre vas a luchar? Por decirle el Faisán y se pone una máscara como Faisán. Pero, ¿irá gusta? ¿irá impacta? Entonces, llega un momento dado que no llega ni a ser un súper luchador ni nada y se queda en el camino. Y hay veces que la máscara impacta, se ve con mucha personalidad y sigue adelante y hay veces que la pierden y la hace mejor sin máscara que con máscara. Y la fama, muchos buscan la fama al estar luchando, quieren ser... Cuando uno tiene máscara, la gente no sabe quién es. Sale a la calle y no es el luchador. Sin máscara pierden la identidad y la gente no lo reconoce. ¿Algún beneficio? Usted que lleva tantos años con máscara... Mira, yo llevo una gran ventaja. Si yo salgo a la calle o a algún lugar con la máscara, pues me va a estar deteniendo la gente, me tira el autógrafo. Y voy caminando, me ha pasado muchas veces, a veces que voy en el automóvil y se paran a pedirme el autógrafo para que se los dé y parando el tráfico. Pero cuando ando sin máscara ni me pelan ni las moscas se me paran. Entonces, como dicen, tengo una doble personalidad en ese sentido. Puedo andar tranquilo en la calle, yendo a los restaurantes, yendo a los lugares que yo quiera, con mi familia y sin que nadie me diga nada. Con la máscara es diferente. También, cuando voy a algún evento, que voy a luchar, voy a entrevistas, voy a algo importante, ando enmascarado. Y para mí es una gran satisfacción eso, ¿no? Pero no siento eso de, ay, cómo me gustaría que también me reconocieran sin máscara. No, al contrario, para mí es un placer andar así con las dos cosas, con máscara y sin máscara. Y por último, para los niños que están empezando, para muchos papás dicen, hijos, es que la lucha es muy ruda, es muy salvaje, va con la violencia.